Muy buenas gente, tras un montón de tiempo sin poder hacer vídeo por causas de fuerza mayor Vamos a volver con esto, quiero que haces más vídeos pronto, pero vamos a ir retomando un poquito con esto que estamos haciendo de Pokémon aleatorios Según lo que salga en la rutita, y estos Pokémon que veis aquí, Grandpeak, Totskull, Griden, Mightyena, Noctowl, Bispingin, Exeggutor, Carbink, Brellum y Clefairy Son todos Pokémon que habéis puesto vosotros en los comentarios, si queréis que meta algún poco en esta ruleta, por favor, añadidlo a los comentarios y vamos a ver que acaba sabiendo Así que empecemos con la ruletita, que gira, 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 para decirnos que esta semana tengo que entrenar súper rápido, súper express a Bispingin, ole ¡Maravilloso! Perfecto pues, pues vamos a proceder entonces a capturar a este poderoso Pokémon Vamos a irnos hoy volando, vamos a ir por aquí a pueblo, 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 pirotín Que aquí salen, que aquí salen muchos Bespikin, bueno salen más bien con Bis, quizás algún Bespikin, con suerte, vamos a ver Y recordemos que sólo nos interesa, si es una enra porque el macho no evoluciona, vamos a volar, menuda pereza Encima llueve, no sé si eso va a ayudar o fastidiar, no sé qué va a pasar Combi, 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 ¿dónde hay combi? Combi, 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 ¿cómo estáis? Combi, 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 ¿dónde hay combis? No veo ningún combi, no veo nada volar, no sé, aquí no hay combis No sé, ¿dónde hay combis? A lo mejor es porque está lloviendo y no hay combis ¿Te imaginas que he tenido esa mala suerte? ¿O no? Va a ser la parte... Me encanta como el viento está empujando súper fuerte en estos árboles Son tonterías, pero no sé, ayuda, entretiene Hay muchos peguetes por ahí Ah, no, pero sí, había combis por aquí, ¿no? Como me estoy imaginando Es que juraría que aquí en los campos de cultivo de pueblo pirotín es donde encontrarás a combi A lo mejor en estos del norte, vamos a ver Tiene sentido porque es gimnasio tipo bicho Algún bicho tiene que ver, aparte de críquetod Críquetod no... no, no Hay que poner los smalliffs ahí arriba Ah, pero sí, doy un combi Ya no sé que estoy buscando específicamente a la enra, quiero algún combi No sé bien aquí, a lo mejor le he cagado Combi, 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 ¿dónde estás? Combi, 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 ¿dónde está combi? Combi, 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 ¿dónde está? Combi, 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 eso es smalliff Vale, voy a mirar a Pokerix porque a lo mejor me he inventado... Eso es un combi Bueno, ya vemos que salen Pero no, joder, que salían con bastante más frecuencia ¿Debe ser porque está lloviendo? Si no, no me lo explico Porque, joder, es un poco como súper común que salen a montones Si es que salen hasta Vespikin salvajes aquí, que las he visto yo Bueno, no todos podían empezar bien, ¿eh? No todos pueden ser ir en 10 segundos y encontrar menos Vespikin Y un combi hembra chiquita ahí Ahí me hace su presión Vespikin es como muy interesante Porque tiene muchas armas para ser muy, muy defensivo Golpes furia no me afecta, amiga Vespikin, lo siento mucho Y, ¿sabes qué? ¿sabes qué es una buena fortuna? Que encaja súper bien en una Ultra Ball De hecho, podría haber tirado directamente un Ultra Ball Seguro que era captura crítica igualmente ¡Pling! Ahí estamos, Vespikin atrapada Cría nervios a los panales desde su cuerpo Y se agrega diversas felomonas para controlarlas Inquietante y returbio, compañero En fin, vamos a ver Qué estrategia hacemos con este Vespikin Lo he dicho, es un Pokémon defensivo Sorprendentemente defensivo ¡Uh! Buena naturaleza además, genial Lo que veo es que va a tener malos genes Porque si esto es el ataque bajado ¿Tiene Guijón letal? ¿Es que tiene Guijón? Tiene niebla aromática A ver, estaba pensando de cero con tóxico Pero... Tiene buenas herramientas, eh Tiene buenas herramientas Igual puedo hacer alguna cosa más con este Vespikin Un segundo Hmm... Aprende muchas cosas interesantes de apoyo Aprende bola de polen Aprende muy buenos ataques Me está tentando mucho Le iré a hacer uno de apoyo Bueno, creo que le he dejado 50 Pero eso es que me conformaré Tajo de Dios... Eh, no Tajo de luz, no Tóxico Sí, por favor Ahí, joder, está interesante Pero no me termina de convencer Sinceramente Altaquer Vamos a ponerle esto Para que tenga algo con lo que ir pegando Vamos a ponerle a defender Mismo destino Uff Uff, es que me gusta mucho el mismo destino, eh Me gusta mucho, mucho el mismo destino Mmm... No, pero voy a dejarlo sin un correspiro y ya está Voy a dejarlo sin un correspiro y ya está Vamos a darle bastante a los PS Y eso, va a centrarse sobre todo en aguantar Así que vamos a ponerle Ahí está, tope de salud Mmm... Voy a ponerle que le suba... Ya que tiene naturaleza de defensa física Vamos a subirle bastante la defensa Y lo que quede ya para la defensa especial Perfecto ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Tendríamos que ir a ponerle Algunas chapitas en Pueblo Hozcailu Tendría que ponerle algún movimiento en sí ¿Deberías poder tener presión o poder tener nerviosismo? Mmm... Presión puede estar bien para estar haciendo un poco de stall Pero el nerviosismo Para evitar que la gente se cubra con una dayace y huela o cosas así Tampoco me termina de desagradar El problema está en que depende muchísimo De lo que el oponente quiera llevar y utilizar Así que vamos a subirle Pim, 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 pim Es que me da sobre dios Es que tiene que tener o muy buenos genes en ataque físico O muy malos genes en ataque... Es verdad O muy buenos genes en ataque especial O muy malos genes en ataque físico Es que mirad qué diferencia tiene ahora Esto ya me cuadra bastante más ¿Veis? Esto me cuadra mucho más Y con esta herramienta ya está lista ¿Veis, piquín? Vamos a ponerle unos restos Y arreando Quizás me voy a cambiar el teratipo también Mmm... ¿Restos o un polvo brillo? Uff... Lo he pasado y el polvo brillo está muy interesante Lo voy a poner un polvo brillo Venga, con... Con toda la guardada del mundo Estos son restos No tengo... Esto es polvo plata Polvo brillo No, esto es el confite Dar a mes piquín Y vamos a usar también unos cuantos más PP Para asegurarnos de que tengamos mucho, mucho respiro Porque los movimientos cuartivos ahora tienen Muy, muy poquita Muy, muy poquitos PP Cosa que aún está bien te agradezco Y bueno, ahí se nos queda Ya está preparado este respite Y fíjate a ver si queréis algún mote Y vamos a ir probando este monstruoaco En un combate Pokémon Pim... Combate contra DX Oh, Dios mío, es un señor maduro Ah, ah, qué turbio No Ah, no, solo es un niño Igualmente, returbio Y ahí está Efectivamente, el doctrio El hambriento Entra aquí en juego La herbogénesis Y no sé si va a querer hacer Creo que va a querer hacer así Así que voy a hacer un trampa rocas A lo mejor empieza con sorpresa Para quitarme la banda guante No, no me ha hecho sorpresa Pues ya está El batería va a estar De primeras puntiagudas Hace una batería Asalto Uh, interesante Bueno, yo tengo mi banda guante He subido este ataque Me he bajado de velocidad Pero no está mente Doctrio es tan rápido Que creo que todavía Sigo siendo más rápido que él Así que voy a tener que hacer Un esfuerzo Un feed de impulso ¿Ves? Contra una prioridad Ya no podía hacer más No importa Doctrio ha hecho su trabajo Así que Hay dos muy buenas por ahí Voy a sacar Ya a Bespikin Y vamos al tema Bespikin Ejerzo mi presión Ah, lo dijo Ah, y como se debilitó Entonces no Pues vamos a echar una de A defender Desarme Está bien, tengo un polvo brillo Me da bastante igual A defender Mis camaradas A veces a Bespikin Va aumentando así Vamos a hacer un tóxico Batería de asalto Me da bastante igual tu velocidad Si te soy sincero O sea, amigo No estás teniendo una buena decisión Manteniendo a Rey Laboon Frente a un Bespikin Sé que se llama Bespikin Pero como le falta una E Me gusta llamarlo Bespikin Y ya está O Bespikin ¿Cuál os da más gracia? Bespikin 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 Y de vuelta Me lo tanqueo sin ningún problema Soy un super tanqueo Eso ha sido un crítico Madre mía, chaval Vale Vuelves a la Poké Ball Y a quién sacas En lugar de eso Si les va a charludo No estoy en problemas Yes Ah, es Urshifu Ostras, es Urshifu Vale Uf Pues nada Voy a intentar defenderme lo que pueda Pero Es Urshifu Es Urshifu ¿Qué le voy a hacer si es Urshifu? Ah, y encima es el de agua Uf Uf, qué mal todo Qué mal, gente Todo mal Todo mal aquí Todo muy mal aquí Mira, voy haciendo un respiro Pirueta helada Amigo, no No entiendes Cómo funciona esto, ¿verdad? Oye, pues se lo he contado Bastante bien Se lo he contado bastante bien Me he hecho un respiro Me he curado Todo lo que me tenía que curar Le vamos metiendo un tóxico Pero vamos En el momento en que se dé cuenta De que tendría que estar utilizando Otro movimiento Completamente distinto Por favor No tengo todavía A A A Niwa A mi Golurk En la retaguardia Y creo sinceramente Que Golurk Puede Puede ganar este combate Con facilidad Sé que está él solo Contra todo el mundo entero Pero yo creo que puede ganar El combate con facilidad En nuestra pesta A los amigos Voy a hacerme otro respiro Proventivamente Y después voy a Intentar atacar A lo mejor tiene una Cinta elección Y no se está dando cuenta Y no quiere No quiere cambiar mucho más Pero mira Yo no voy a quejarme Vespiquín va a aguantar Lo que tenga que aguantar Pero vamos Desde luego No me voy a sentir Particularmente bien Porque esto es Bueno A ver Estoy solo a más dos De defensa Así que ese ataque Realmente es como Si me estuviese pegando Un golpe neutro Como los otros No me estoy haciendo Tampoco tanto daño Como podría Y lo retiras del combate A ver quién sacas En tu lugar Sacas A A A A A Uff Calirrex Con su unidad ecuestre Vale Pero sí Confío Bastante Bastante En Lo que puedo hacer Con esto Al ataque Que hace un daño Oye pues Ni tan mal ¿No? Gente Yo creo que puedo hacer Tera Aguanto bien un golpe De Calirrex Y me lo cargo Dito que no estoy Para adentro Al ataque Pero Yo Yo lo veo gente Yo lo veo Yo lo veo Vamos allá Yo creo que Bespikin puede hacerse esto Yo creo que Bespikin puede hacerse esto Igual ahora me he sentenciado Porque el Tera lo necesita Ah Bueno Tengo Sí de defensas Tengo Sí de defensas No me No me asusta esto Una de Al ataque Y pum Que vas Oye Porque poquito Vamos a hacer otra vez un ataque Orobes espectro Que me lo voy a tener que aguantar Con Uff Vale Vale Ah Lo estoy viendo ya un poco turbio Lo estoy viendo ya un poquito Un poquito regulero esto Eh Yo voy a tener que intentar hacer un poco de stall No No sé bien Vale Haría un poco la prueba de verdad Es eso de la boom ¿No? O es un sifu Es un sifu Uff Pues estoy en apuros Estoy en apuros Ah Voy a hacer respiro Porque ahora Seguramente intenta hacerme Los Golpes fluidos Estos de las narices Que esos son críticos Y muy probablemente Con eso sí que me maté No tendría que haber hecho Tera Gente No tendría que haber hecho Tera Con Vespeaking Me emocioné Y no No me ha salido bien Ahí está El zote Torrencial Bueno Ojo Perdona Que son críticos Que no habéis visto Bueno No me quejaré No me quejaré Desconocido Que Vespeaking Guantase Tan bien El azote torrencial De un ursifu Pues este Yo No sé vosotros Tenéis prisa Tenéis prisa Porque yo no tengo prisa Y porque me he quitado El polvo brillo Si no me quita el polvo brillo Uy Si no me hubiese quitado El polvo brillo Suerte que me he puesto Más pp's aquí Suerte que me he puesto Más pp's Porque si no Lo veía difícil Lo veía muy difícil Pero sí, sí, sí Toma ya, toma ya Toma ya ¿Cuántos me quedan? Me quedan cuatro de estos Puedo hacer esto Todo el día Si hace falta Azote torrencial Lo he dicho Si no hubiese quitado El polvo brillo A lo mejor es que Habría alguno de estos Y estaría en una posición Muchísimo más segura Pero vamos ¿Qué me vas a hacer? Un crítico Como los que ya me estás haciendo Guau Si que me hace poco daño Tengo que sacar El cálculo de la Es que está muy mal Entra el destructivo O como Como va la cosa Porque Genialmente me parece Que aquí hay algo Que no No termina de encajarme Yo creo Que voy a hacer Voy a hacer un respiro Y luego un a defender Ah Cachis Tería que haber hecho Un a defender primero No pasa nada No pasa nada Ahora hago el de a defender ¿Cuántos pepes tiene Azote torrencial? Por cierto De estas cosas que yo no sé ¿Sabes qué es lo divertido ahora? Que turbogénesis Me va a curar a mí también Así que ahora Me sigo usando A defender Salvo que este Gorilla Tenga En plan Roca filada Y me haga un crítico No Bueno Dos críticos a lo mejor Seguidos No veo de qué manera Podría De hacerme Y no Si hubiese roca filada Ya lo hubiera hecho Uh Tera Tera planta Para hacer un montón de daño Con tu batería Asalto Lo siento Rineboon Pero Con tu tera No eres tan Imponente Como con tu antiguo Gigamax Que estaba muy guay Por cierto Pero No pasa nada Batería asalto Ya no resisto tanto Porque no soy volador Pero Debería De Aguantarla Sin ningún problema Ni dificultad Ya vemos que me da igual Vale Ahora Ya que tengo tiempo Voy a sacar la calculadora de daño Ah Y ver Cómo es posible Que está aguantando tan bien Ah Urshifu Ah No es El otro Urshifu El rapid strike Y Vamos a hacer una Ataque Ataque Contra Bespiken Con buen entrenamiento En PS Atorce A defensa Wow ¿Cómo? Wow Si que está lejos Espérate Espérate Tengo que Tengo que Intentar ver Cómo están Los números Ahora En cuanto En cuanto Entra al menú Miro Miro Como esta cosa Me he cargado Al Urshifu Al Urshifu Perdón A este de un golpe Wow Tengo 161 Defensa Así que Ah Pues vamos Al ataque Pues A vosotros Porque tienen La cinta elección Si le quito Si le quito Si Le he dejado Le he dejado Sin pp's Le he dejado Sin pp's El azote Torrencial Wow 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 De los Pokémon Que me esperaba Que fuesen Hacer Counter A Urshifu Es El último Con el que Contaba Wow Wow Eso puede Atacarle Cuatro veces Con los Quintos Asegurados Y rezar Y rezar Wow Bueno Cuatro veces Siendo generosos Asumiendo Que has echado Un montón De más pp's Porque si no Wow Que bonito Gente Que bonito Que bonito Pues nada Gente No os voy a mentir Veía este combate Muy muy regular Subestimé muchísimo Lo que pueda aguantar Un best picking Es eso Al principio pensaba Buah Claro Lo está haciendo mal El enemigo Porque No está usando Azote Torrencial En best picking Pero claro Tengo presión Tengo presión Si usaba Azote Torrencial Perdía Completamente Los pp's Al momento Así que Claro No podía Realmente Acceder Azote Torrencial Pesaba Que me moría Que estoy En el 51 No podía El enemigo No podía Hacer Azote Torrencial Muchas veces Porque si no Lo perdía Por completo Y ya Azote Torrencial Mi otro Pokémon Golurk Se lo ha cargado Bien Igual Me arriesgué Demasiado Con la tela Porque Quería Sevar Para Golurk Que es De la lucha Así que Ya no es Débil A los ataques Del Redabum Pero mira Me ha salido bien Ha aguantado un montonazo Más de lo que esperaba En serio Wow Es que Voy a hacer luego Tener el cálculo Con el Orbex Spectre Ya lo enseñaré Aquí en pantalla Pero si Me sorprende Me sorprende Lo bien Que ha aguantado Vespikin Me alegro Mucho Que aguante Bien Y es que Mientras no caiga Ante rocas Es muy buen Pokémon Así que Gente Decid que otros Pokémon Puedo Llevar En los siguientes Combates Decidme también Que motes Le ponemos A esta Reina Abeja Avispa No sé Y Pasadlo muy bien Con vuestros Pokémon Yo me lo he pasado bien Con Vespikin De verdad Es un Pokémon Que tenía muchas ganas De utilizarlo Desde hace tiempo Y me alegro De haber podido Ejecutar bien Es que es eso Es decir Ah sí Vespikin Para muy bien A Urshifu Siempre que lo tenga Cinta elección He sacado los cálculos Seamos sinceros Si tenía Cinta elección Tenía un problema Pero si Pero si no lo tiene Aunque sea firme Vespikin Se lo aguanta De calle Así que nada gente Pasadlo muy bien Con vuestros Pokémon Y Chao Tengo Piernas Ajá Soy muy tonto